Bueno, aguantamos un segundito, aguantamos un segundito y voy a aguantar. Es más, te hago una pregunta más antes del tema. ¿Vende ser cantante? Porque hay una mística alrededor del cantante. ¿Vende ser cantante? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, venga, venga. Sí. Se está por dedicar al canto, por eso te lo dije. No, pero canto muy fuerte. ¿Cómo ganar? Entonces, ¿es la forma de preguntar esto? Yo creo que hay algo raro. Yo creo que el escenario tiene magia. No hace falta ser ni muy lindo, ni esto, ni el otro. Solamente el escenario que te hace vibrar en otra frecuencia, creo. Porque pasa tanto como en un modelo, en una bailarina, en los bailarines. Uno ve un grupo de bailarines juntos así, ve todas las chicas y están mirando que todas son hermosas. Porque, no sé, tienen algo muy especial. El escenario, para mí el escenario tiene algo muy especial. ¿Y sos de los que reciben cosas así que te aparecen de ti? Sí, 10.000, sí. ¿La más llamativa? Sí. No, de ropa interior, osito, qué sé, de todo. Sabía que las productoras iban a tus toques. Las productoras se acostumbran a tirar ropa interior en cada uno de los toques. Sí, son unas cochinas. Sí, ¿puedo agregar el tema de las mujeres que escriben? Nosotros la tenemos a Paquita de la del barrio para que escriba cosas. Uy, hay una que escribe esa. Rata y monga. Rata. Claro. Rata. Caracha. No, pero eso no es tuyo. No necesitamos nosotros, no. Claro, eso sí. Tal cual. Ahora sí, ¿te escuchamos? Por favor. A ver. Sí. Voy a hacer una canción. También el primer disco, Despegando, se llama Bumbun, dice así. Y mira sin querer cómo cambia la vida, es más de conocer y menos poesías, y a veces cosas pasan que ¿quién lo diría? Eh, no, que no existen romances ni palabrerías, quien habla del amor y de esas tonterías, y mira de repente, dulce amiga mía, que vienes y me miras dulcemente tú, te miro en esos ojos y se hace la luz, que vienes y me abrazas y me entregas toda el alma, eh, no, y mira de repente ahora donde estoy, entregándolo todo y diciéndote amor, dejando ahí en tus manos que tú escojas y todo lo que digas, todo, todo lo que hagas, tan fuerte como irrumpe la naturaleza, tu amor se me ha subido todo a mi cabeza y viene y me golpea aquí en el corazón, que boom, 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 teniéndote conmigo siento que he cruzado la línea que nos unido en un pacto sagrado, y siento que golpea aquí en el corazón, diciendo boom, 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 tan fuerte mi corazón latiendo, boom, 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 no, 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 tan fuerte mi corazón latiendo, boom, 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 Ey, mi corazón latiendo boom, boom, boom Muy legal, nos encantó Bueno, hay que pensar que esto, después hay que ponerle ¿Cuántas personas hay en escena? Y somos 14 Bueno, imagínate, tenés todo un fondo y De hecho uno de los chicos está acá, ¿no? Hay uno de los coreutas Claro, está por acá, pero se dedicó más que nada a la zona de logística Claro, sí Ahí está, como para ir presentando al resto de la banda ¿Tienen un lugar fijo para tocar? ¿Tocan todos los fines de semana? Todos los viernes estamos en la avenida Ilía y Falucho En Terráneo Y todos los días sábados tocamos en la Merced, el Salón de la Merced Avenida de la Finula y Balcarce Todos los sábados, todos los sábados y todos los viernes Estaban acá a la Canzana Luis y los domingos nos dedicamos A salir a otros lugares ¿Qué pasa con otros lugares, justamente? Es mágico Hay lugares donde vamos Y Un ejemplo El domingo anterior estuvimos en Buena Esperanza Y vamos a un lugar que hacía Dos años y pico que no íbamos Porque Cuando el primer añito de Cábala Andábamos rondando por todos lados No conseguimos salones, no conseguimos lugares donde tocar Y bueno Y en ese año andábamos rondando Fuimos a Mendoza Anduvimos por Mercedes Anduvimos por toda la provincia ¿Y cómo se anda? Y fuimos a Buena Esperanza Después de dos años y pico volvimos Y en esta canción que recién cantaba Cortamos la banda Y todo el boliche que estaba pleno, lleno Se cantó la canción de arriba a abajo No, qué bueno Hay cosas más que una que sea posible Yo tengo una anécdota con esta canción Que la voy a contar cuando termine Terminamos este programa, Pampa No tenés para mucho, se acabó La semana que viene Puede ser que nos vuelva a visitar la semana que viene No, por favor, para mí Para mí es un gusto Y bueno, gracias por abrirnos Por abrirnos las puertas a nosotros Que venimos a traer un poquito de música Que sea poquito o lo que sea Nosotros nos viene bien Y le mandamos un abrazo a toda la gente Agradecidos nosotros porque haya venido, en serio Terminamos este programa Si no nos toca Si no nos va a tocar dar los números a la lotería Y no, todavía no lo vamos a dar No, todavía no Pero casi Debe decir que terminamos la semana que viene Pasen un buen día Tenemos, acuérdense Ya publicamos los ganadores de entradas para el cine Y de entradas para todo el mar Recuerden que tenemos Un montón de cosas No se pierdan el programa de mañana Y nos vamos con la música Gracias otra vez por haber venido, ¿sí? Por favor No, con tu música Sí, esta canción se la voy a dedicar a todas las mamás Que están en casa Esas mamás Que no quieren dejar a ir a sus hijos Una canción de una película Que la adaptamos Que es el track número 16 El día que salí de casa Y dice así Está dedicada a todas las madres como una mía Que es súper, súper Que guarda sus hijos Mamá Gallina Sobre protectora Dice así El día que salí de casa Mi madre me dijo Hijo, ven aquí Pasó su mano en mi cabello Me miró a los ojos Y empezó a hablar A donde quiera que tú vayas En tu pensamiento Siempre ahí estaré En mis oraciones voy a pedir a Dios Que te cuide en tu caminar Yo sé que ella nunca comprendió El motivo de salir de así Pero ella sabe que después que crece Un hijo es un pájaro que quiere volar Yo quería continuar allí Yo quería continuar allí Pero el destino me quiso probar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome Mi linda madre que un buen día Me habló del mundo Y la realidad Parece que ella conocía cada piedra que yo iba a tropezar Siempre al lado de mi padre En la pequeña ciudad Que ella jamás salió Ella me dijo Hijo, ven con Dios Que el mundo es todo para ti Yo sé que ella nunca comprendió El motivo de salir de así Pero ella sabe que después que crece Un hijo es un pájaro que quiere Volar Yo quería continuar allí Pero el destino me quiso probar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome Yo quería continuar allí Pero el destino me quiso probar Y la mirada de mamá en la puerta La dejé llorando Bendiciéndome La dejé llorando La dejé llorando